Un saludo afectuoso a todo el equipo de Kimberly Clark por sus 150 años de aniversario. Hoy, el propósito de las empresas exitosas es seguir adelante, mejorando y logrando la satisfacción de los clientes a través de productos de excelencia y acciones que impactan positivamente en la vida de las personas, como es el caso de ustedes, que entregan el mejor cuidado para un mundo mejor. ¡Feliz aniversario Kimberly Clark y que sean muchos más! Felicitaciones por estos 150 años creando lugares de trabajo excepcionales. Nos sentimos muy complacidos de ser parte de esa historia y esperamos continuar acompañándolos en la construcción de muchos años de nuevas historias. Les quiero enviar este mensaje con tres parámetros básicos. El primero de gratitud, pues en esos 150 años de existencia de Kimberly, 35 nos han permitido acompañarlos para llevar sus productos a nuestros clientes. El segundo es el respeto. Los respetamos profundamente por lo que hacen. productos de excelente calidad, inversiones en investigación e innovación para cada vez tener en el mercado productos más finos, más buenos. Y por último, admiración por cómo lo hacen. Las relaciones con nosotros, con sus aliados. Las relaciones con los clientes. En fin, hoy en nombre de mis compañeros de trabajo y de nuestras familias, les queremos dar las gracias y darles una felicitación inmensa. Cuando mi hija Isabela, que me acompaña en estos momentos, se entera de este saludo, me dice, papi, yo quiero felicitarnos. Entonces, Isabela, ¿qué es lo que le quiere decir a Kimberly? Kimberly, felicitaciones por ser una tan gran empresa. Cada vez que mi papá llega de trabajar es hablando por todos lados de ustedes. Cada vez que va a ir a una reunión es feliz hablando. Y yo pienso que me alegro que, pues, ustedes hagan tan feliz a mi papá. Los quiero felicitar porque ustedes han hecho esfuerzos muy grandes para ser felices a las personas. Queremos felicitar a toda la familia Kimberly Clark por sus primeros 150 años. Feliz cumple para todos. Vamos por 150 años más. Y muchas gracias por recibirnos en la familia Kimberly Clark. La verdad que queremos darles un caluroso saludo por estos 150 años que tienen como compañía y estar orgulloso de haber compartido con ustedes todo este largo proceso en Chile desde sus inicios y que sean muchos más de linda experiencia, buenas anécdotas, buenos negocios sobre todo y tirar más para arriba. Con ustedes, nosotros llevamos alrededor de 12 años, nos sentimos muy a gusto siendo distorsos de ustedes y en equipo hemos construido un gana-gana y una relación que seguramente van a ser otros 150 años. Un caluroso afecto y un abrazo a todos. Queremos felicitar por los 150 años de Kimberly Clark operando en los mercados globales. Desde el lado de Arisa, nuestro agradecimiento por el acompañamiento constante en la relación y un soporte muy importante para nuestro constante crecimiento como empresa. Es una relación que tiene más de 15 años y esperamos seguir cumpliendo muchos más años juntos. Queremos darle un cordial saludo en su 150 aniversario. Creemos que son una gran empresa. Llevamos 17 años con ustedes y esperamos seguir muchos años más trabajando en conjunto. ¡Felicidades! Hola, desde Delta Higiene Profesional queremos felicitar a Kimberly Clark por sus 150 años. Quiero saludar al equipo de Kimberly Clark que en esta oportunidad por cumplir 150 años. Les deseamos el mayor de los éxitos. Nuestra empresa tiene una relación de 30 años. Son Kimberly Clark Profesional en República Dominicana. Ha sido un camino de muchos éxitos que hemos transitado juntos. Les deseamos un feliz cumpleaños, 150 cumpleaños y muchos éxitos más. Y le mandamos un gran saludo por estos 150 años de vida. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia de Kimberly Clark Profesional. ¡Feliz aniversario Kimberly Clark por estos 150 años de vida trayendo éxito, llevando salud y bienestar a todo el mundo! Quiero felicitar por los 150 años de vida. Así que de acá nuestro cálido cálido. Me agrado saludarlos por estos primeros 150 años a Kimberly Clark y a todo su excelente personal que lo conoce. Amigos de Kimberly Clark, muchas felicidades por sus 150 años. Llevamos 25 años juntos. Un abrazo. Felicitaciones Kimberly por estos 150 años. En realidad son pocas empresas que llegan a tener esta trayectoria. Así que me sumo a las felicitaciones y a las celebraciones. Felices de poder ser partícipes de que estemos en esta celebración de los 150 años de Kimberly a nivel mundial. Es una trayectoria inmensa donde ha dejado una huella grandísima a nivel mundial en cuanto al desarrollo de la industria, el desarrollo personal de cada uno de los empleados y de cada uno de sus distribuidores. Me uno a esta celebración de estos 150 años. ¡Wow! 150 años. De grandeza, crecimiento y celebración. Muchas felicidades y me siento orgullosa de formar parte de esta gran historia. Gracias por ver el video.